Le ayudaré a ponerse cómoda. Vamos a ponerla sobre el lado izquierdo. Ponga este jujinete sobre el corte y gírese despacio. Así es. Excelente. Mueva los hombros un poco. Despacio. Así es. Bien. ¿Necesita una almohada para las piernas? Sí. Así. Buena chica. Dar el pecho es muy beneficioso para la madre que ha dado a luz con una operación cesárea. El movimiento necesario para dar al pecho contribuye a la cicatrización y la oxitocina que se produce a tomar el pecho contribuye a que el útero se reduzca. Tiene hambre, ¿verdad? Voy a ponerle el cojín bajo la cabeza para que pueda ver al bebé. Relájese. Póngase cómoda. ¿Cómo tiene la barriga? ¿Bien? Sí. Vamos a esperar un momento. ¿Ve cómo tiene mucha hambre? Levanta el brazo y déjelo buscar un ratito hasta que encuentre el pezón y espera hasta que tenga la boca bien abierta. Un recién nacido sano necesita una cantidad mínima de líquidos durante los primeros días. En un principio, el bebé ingiere entre 7 y 20 mililitros de calostro en cada toma y no necesita líquidos adicionales. Para conseguir una buena producción de leche y no utilizar alimentos artificiales en el hospital, hay que saber distinguir entre buenos consejos y malos consejos.